O sea, que no tiene nada que ver. Medina, ¿tú debes en este caso? Eso no, eso no es, hijo. Tú me estás enviando algo que no tiene nada que ver. ¿Tú tienes tu cuaderno a la mano, Medina? ¿De cultura religiosa? No, señora. Graves. Te voy a enviar a este mismo correo que me enviaste. Te voy a enviar el taller. Yo creo que yo ya te lo había enviado, de hecho. Te voy a enviar el taller de la edad media. De hecho, te voy a compartir pantalla para que tengas que ver. Nicole Vázquez, mi correo si es profesucilio.gmail.com. ¿Listo? Te voy a compartir pantalla para que te des cuenta. El taller de la edad media. ¿Qué tienes que hacer? ¿O qué se debe hacer? Actividad, formato, taller, aplicativo y cultura religiosa. Cultura religiosa. ¿O qué es este? Pero no, este es el de octavo. Quería decir que educación en Colombia, formato de conciencia, planificación, taller de educación religiosa. En la edad media. Es este. Ya te lo muestro. Este es el taller de educación religiosa, que es la nota que te falta. Ya te muestro cómo es el taller. Acabe de enviártelo. Mira, este es el taller. ¿Sí estás viendo el taller, Medina? Sí, señora. Es este. ¿Tú recuerdas que estábamos viendo un video que les pregunté en qué año se legaliza el ejercicio de la fe cristiana? ¿Quién del calor cristiano? Este es el taller. Ah, ya, profe. Ese es el taller. Ese es el que yo, el que lo desarrollas y me lo envíes. Bueno, profe, gracias. Ok, vale. Nicole, ¿qué pasó ahí? No, profe. Señora. Profesor, ¿qué es lo que pasa? Es que yo le había enviado esa misma actividad y usted no me había respondido, no me había hecho nada. ¿Me regalas tu correo? Martucci 73. Perdóname. Martucci 73. Martucci. ¿Y tú? Es con H. Ah, ok. H intermedio, Martucci. Marta Díaz, ¿sí? Sí. Me lo enviaste hoy a las 11 y 51 a Emi. Ya la volví a reenviar, profesora. Bueno, mira, tengo, y reviso si estoy equivocada yo, tengo este tuyo que es de cultura religiosa, que es de, bueno, yo no te estoy compartiendo pantalla, te voy a mostrar. Listo. Tengo este primer correo, ¿ya ves mi pantalla, hija? Sí, señora, pero es que hay una cosa. Por eso, mira, los correos que yo tengo, llegó este, que es el primero que ya lo revisé, que es de, me imagino que el origen del cristianismo, en un lugar. Listo. Me llegó de diversidad cultural, me llegó este de cultura religiosa, que es sobre apuntes de la tolerancia e intolerancia, ¿sí? Sí, señora. Me llegó este hoy, hoy, si no te estoy mintiendo, espérame, te muestro un poquito la pantalla. 11 y 51 de la mañana, este, que referencia a lo que es la nota del taller, pero nunca me ha llegado nada más. ¿Sí te das cuenta? Sí, profesor. Son los únicos, en este caso, o correos que han llegado con el que llegó hoy a las 11 y 52 de la mañana. ¿Sí te das cuenta? Sí, señora. Entonces, para que me creas, ¿cómo es tu apellido? Vázquez Herrera, profesor. Entonces, miremos, Vázquez, pero tú tienes todo al día, Vázquez. Vázquez, de hecho, esta nota cambiaría a 4 o 5. Mira, ¿por qué te conectaste? Ay, profe, porque yo pensé que, pues, quería saber cómo iba. No, mi amor. En este caso, tú ibas todo al día. Pero esta segunda nota del taller, no me la habías enviado, ¿listo? Entonces, tu nota queda en 4 o 8. ¿Listo, hija? Bueno, profe, gracias. Bueno, ok. Ay, ok, listo. Dejamos de compartir pantalla. Si quieres, puedes salir, no hay problema. Listo, continúo con... César, ya ahorita hablamos. Elber. Buenos días. Bueno, apareces como Elber. Elber. Ya te estoy desmuteando. Elber. Bueno, Johan Rangel, ya. María Paula. Jason Lara, ¿qué pasó, hijo? Ya te desmuteé. Jason Lara. Creo que ya se salió. Elber. Si no me dices quién eres, te estoy desmuteando. Te saco de una vez. Porque parece que fuese infiltrado. Elber. Listo, tú vas a sacar. Porque aparte de eso tienes un nombre bastante grosero. Listo. Johan, ¿cómo vamos? Listo, ¿hay alguno más? Juan, ¿sí entendiste lo que tienes que hacer? Juan. Sí, señora, lo estoy haciendo. Listo, entonces, tienes hasta las dos y me lo envías al correo. Si no me llega el correo antes de las dos, doy por hecho que queda en uno, ¿vale? Listo, profe, gracias. Que estés bien, ¿vale? Bueno. Listo. César, ¿alguna duda? ¿Ya pudiste ver el video? ¿Ya te desmutee, hijo? Sí, profe, estoy viendo. O sea, sí te lo deja ver para hacerlo. César. 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 ¿Tienes dudas o inquietudes? De lo que tienes que presentar. No, señora. Listo, entonces, para que por favor te puedas al día igual, tienes hasta las dos de la tarde, ¿vale? Sí, señora. Vale, listo. Profe, eso se lo mando por el correo. Sí, por favor, al mismo que me has estado enviando, que esos sí llegan, pero no me enviaste lo que es. Hoy te reviso lo de las diapositivas del origen del cristianismo y los apuntes del cuadro comparativo de tolerancia e intolerancia en la religión, ¿vale? Sí, señora. Listo. Que estés bien. ¿Me salgo? Yo te saco, no te preocupes, dale. Ok. Vale. Johan, Rangel, ¿tienes alguna duda? Ya te desmuteé. Rangel. ¿Qué va ahí? María Paula. Chamorro, ya te desmuteé. Paula. ¿Señora? Señora. Ah, Rangel, cuéntame. Sí, señora. Sí. Señora. Señor. Una pregunta, si llegó el correo. Ven, miramos. Rangel, Rangel. Rangel, Rangel Barragán, Johan Sebastián, ¿sí? Sí, señora. Miramos, ya miramos en los residuos que debe ser uno de los primeros que llegó. María Paula Chaparro. ¿Pareces como padre? María Paula Chaparro. Hijo. Señora. ¿Quién me está hablando? Espera, ¿quién me está? María Paula Chaparro, ¿sí? Señora. Listo, señora. ¿Sí? Chaparro, cuéntame. ¿El cuadro comparativo sucede en el cuaderno y envío evidencia fotográfica? Sí, sí, exacto. ¿Diapositivas de qué son? ¿Diapositivas? ¿Diapositivas del origen del cristianismo? Me llegó, fue un archivo de una imagen de convivencia. Es un común, esto pero no tiene que ver con la parte de cultura religiosa, no. O sea, lo que me acabaste de enviar no es de cultura religiosa. Profe, el... ¿O fue de Derechos Humanos? Era ese video. ¿Cómo, cómo? El que enviaste, yo, a mí me apareció, fue este video. ¿Cuál? Comparte mi pantalla, ¿o cuál video me estás mostrando? Es que no lo tengo en este momento, profe. ¿Pero qué video te llegó? Un video de unos pájaros que eran envidiosos. Eso es de diversidad, pero no es de cultura religiosa. ¿Sí me hago entender? Sí, señora. Lo que me llegó tuyo fue un trabajo de religión, pero eso no es. Eso no tiene nada que ver con el video. Otro de los Derechos Humanos tampoco tiene nada que ver. Dices que, me preguntas, pregunta de nota y autoavaluación. Eso tampoco tiene nada que ver porque ya tienes tu nota y tu evaluación. Te falta, vuelvo y repito, la segunda, tercera y cuarta nota. Segunda nota, el taller, el mismo taller que le envíe a Medina, Chaparro. Señora. En este caso, la misma Chaparro Montes, María Paula. En este caso, tú me debes el mismo taller que le envíe a Medina, si te diste cuenta. María Paula. Señora. Señora. ¿Te diste cuenta del mismo taller que le envíe a Medina? Sí, señora. Ese taller lo debes. Debes las diapositivas del origen del cristianismo y lo de los apuntes de tolerancia e intolerancia en la religión. Sí, señora. Eso es lo que debes. Tienes hasta las dos de la tarde, porque los correos que me acabaste de enviar no tienen nada que ver, absolutamente nada que ver con los tres temas. ¿Tienes dudas, hija? No, señora. ¿Algo más en que te pueda ayudar? No, señora. Listo, vale. Entonces, que estés bien. Ok. Claro, cuéntame, Johan. Una pregunta, si llegó el Gmail. Miremos, a ver. ¿Apareces como Johan Rangel? El Gmail es a Rangel02 arroba gmail.com. Listo. Johan Sebastián Rangel Barragán. Me llegó una imagen del taller de la primera, que es de la edad media, de la religión y la edad media, ¿sí? Sí, señora. Rangel, Rangel. Sí, tendrías una nota de, espérame, te digo, o sea, según lo que tú muestras, una nota de 4 o 5, que se colocaría la nota ahí, y la nota número 4 que faltaría, que son los apuntes de tolerancia e intolerancia en la religión. ¿Y esos apuntes, cómo se sacaron? Esos apuntes son del video de tolerancia e intolerancia y respeto en la religión. Entonces, lo que tienes que hacer es ver el video y tomar apuntes y mandar mi audiencia fotográfica. Bueno, y con las notas que tengo, porque la idea es presentarlo, obviamente, pero con las notas que tengo ahí alcanzo a pasar. Bueno, te muestro tus notas. ¿Quieres que te muestre las notas? Bueno. Ok, espérame, te muestro notas y ya para que tú ya promedies. O sea, si ya quieres dejarlo así, no hay problema. Listo. Rangel, ¿cierto? Sí, señora. ¿Sí ves la pantalla, hijo? Sí, señora. Entonces, digamos, acá tienes notas de 5, 4, 5, 4. No tienes esta nota, 4 y 4. Si yo coloco un 1, que es la nota que te falta, pasarías con un 3, 6. No, pero es mejor presentarlo. Pues eso, por eso les estoy hablando, ¿listo? Entonces, en este caso, para que tengas pendiente. Si ya después de las 2 de la tarde, yo lo que ya voy a empezar es a mirar notas. Si ya ahí, entonces te queda el 1 y la nota no te queda tan alta, ¿vale? Bueno. ¿Tienes alguna otra duda? No, ya. Visto, entonces hasta las 2 de la tarde, ¿vale? Bueno. Que estés bien, hijo. Bueno, lo mismo. Vale. Finalizar. Gracias. 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 Gracias.